Las 14 horas, estamos frente a la cárcel de caseros. Por el momento, ninguna novedad. Los reclusos están esperando al ministro de justicia, señor Antonio Benítez. Los parientes, por supuesto, están apostados aquí en la calle esperando las novedades. Señora, ¿desde cuándo usted está aquí? Desde hace 7 años. Dígame, las negociaciones, ¿en qué punto están? Usted tiene a alguien aquí dentro, yo sé. Sí, mi esposa. Bueno, las negociaciones están esperando al doctor Benítez. Hasta tanto el doctor Benítez no se presente en el penal, ellos no van a deponer su actitud. ¿Y qué probabilidades hay por que todo el mundo está en esa isla, por lógica? Bueno, a ellos les han confirmado que después de las 17 horas iba a ser presente el doctor Benítez. ¿Usted por qué hace 7 años está aquí? Bueno, porque yo tengo a mi esposo condenado y justamente el perdón del artículo 52 en estos días iba a salir a libertad. Pero como también se trata de prestar apoyo a los que quedaban, él también ha prestado apoyo. Una cosa que yo la... ¿Cómo? Que está sin condenar, señora. ¿Su esposo cómo, señora? Que está en el medio que está en proceso sin condenar. ¿Y qué tipo de diligencias han hecho hasta el momento? Mire, ninguna. Bueno, ahora recién lo llevaron antes de ir a tribunales, volvió, lo habían tenido en primera instancia, volvió en retroceso todo el, este... La causa. La causa volvió en retroceso para atrás y le cambiaron a un juez y ahora está en proceso como antes. Para esto se pasó 3 años y medio acá adentro sin estar condenado. ¿Usted me dice que viene de la cárcel de voto? Sí, señora. Por fin fui yo a ver, estaba todo tranquilo. Yo quiero que lo que me hacía tranquilo. ¿Tiene alguien aquí dentro, señora? No, acá no, tengo un juez de voto. Pero hay que pedir al pueblo argentino, porque somos del pueblo, yo soy extranjera, de que hay muchos presos comunes que por las circunstancias de la vida, parar de comer a sus hijos, para mantener una casa, a lo mejor tuvieron esa desgracia de estar presos. Así que yo creo que al preso común, como cooperamos, como hemos cooperado nosotros para los políticos, quiero que también cooperen para nosotros que somos comunes. Y que veró que en la ley 240, que todo extranjero que venga a la Argentina, no tiene que ir exportado, no tiene que ir en ningún momento, tiene que estar en la Argentina, porque la Argentina no venga en la solidaridad. No, no, no. Bien, señora. No es más un preso político que un preso común, ¿eh? Los mismos besámenes se cometen, los mismos crímenes, los mismos asaltos, las mismas dejaciones a todos los seres, a familias enteras como las han hecho los presos políticos también. Entonces, es digno un apoyo, no pedimos así que salgan todos a la calle, pero sí que se nos escuche. Como nosotros ayudamos a ellos, como estuvieron todos haciendo huelga para que ellos pudieran salir, para que el 25 salieran todos a la calle, estuvimos todos acá presentes. De esa manera igual se nos olvidó. Porque adentro fueron todos iguales, fueron como ahí en la cárcel del Chaco, que mi hermano vino torturado en la cárcel del Chaco. Y eso se lo puede atestiguar adelante de cualquier persona y adelante de cualquier autoridad. No tienen la eternidad del elefante, ¿eh? No tienen la eternidad del elefante, señorita. No pueden estar 15, 14, ponerse en miseria familias enteras, no comer fruta, ¿no? ¿Qué tiene eso, señora? Yo tengo uno de 15 años, pero si es asmática y hasta ahora no puedo trabajar, ni estudiar. Y gano 90.000 pesos por mes. Queremos una cosa, señora, que por favor no se vaya a tomar represalia contra ellos en ningún momento. Porque ellos pensamos y estamos seguras de que los rehenes que tienen los han tratado como seres humanos. ¿Están armados? No, de ninguna manera puede haber armas dentro del penal. Ni los rehenes tienen armas mientras se desempeñan en sus funciones, ni los detenidos tampoco pueden tener ninguna arma. Así que sabemos perfectamente que los rehenes están en perfectas condiciones. Sí, cómo no, nosotros queremos todos por lo menos que le den una rebaja que corresponde, porque hay gente que se pone los rebajas. De un 50%, lo menos tiene que ser la rebaja para que lo favorezca notablemente. Porque si no, está procesada hace tres años y medio, sin condena. Y cuando los condenen, ¿cuándo van a salir? Gracias. 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 Gracias.